Saludos familia. Bienvenidos a su canal News Virales Bendiciones para Todos. Con profunda tristeza, se confirmó el fallecimiento de la aclamada actriz Elena Rojo este 3 de febrero del 2024 tras una valiente batalla contra el cáncer, según informado por la periodista de multimedios María Luisa Valdés. Elena Rojo, reconocida por su extraordinario talento actoral y su presencia magnética en la pantalla, dejó un legado que perdurará en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de disfrutar de su trabajo a lo largo de los años. Según lo informado por la periodista Elena Rojo, será velada en su domicilio en la Ciudad de México, sin revelar más detalles. Se espera que en las próximas horas, familiares directas de la actriz compartan algún comunicado. Descanse en paz Elena Rojo. Ahora bien, ¿qué opinas tú con esto que acaba de suceder? Déjame tu grandiosa opinión por aquí en la caja de los comentarios y no olvides suscribirte y darle me gusta. Así nos ayuda a seguir informando para ustedes. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.